Aparece en lo más alto de la tarde, Silvera ha exigido bancuello, gana el equipo del Ruso Sialelke aquí en Liniers a los 17 minutos del segundo tiempo, VL 0, Belgrano de Córdoba 1, Andrés Silvera el autor del gol. Apareció el goleador, se recupera de su lesión, ingresa con la pelota esperando la pasada, un cabezazo impecable. Impecable porque le cambia el paro al arquero, tiene tiempo, solamente con la capacidad del goleador se puede colocar la pelota.